¿A cuántos no nos gustaría estar en cualquier parte del mundo? Recorrer Australia, el Tatmahal, el Himalaya, el Coliseo Romano y hasta el Cristo Redentor en Brasil. Pues gracias a la nueva versión de Google Earth, llega a la realidad virtual a esta aplicación. A través del blog de Google se dio a conocer el nuevo Google Earth VR. Como muchos recordarán, ya han pasado 10 años desde que Google lanzó Google Earth. Este servicio trascendió mucho más allá gracias a que permitía explorar el planeta desde dicha plataforma. El tiempo ha transcurrido y Google ha decidido lanzar una nueva versión VR, que permitirá mejorar y hacer más real la experiencia de viajar por el mundo desde Google Earth VR. Con la implementación de Google Earth VR, el usuario tendrá la posibilidad de viajar sobre ciudades, escalar montañas hasta su cima e incluso llegar al espacio para conocer un poco más acerca de nuestro vasto universo en un nivel mucho más real. Además, también contarás con recorridos o tours proyectando destinos como el Amazonas, el Gran Cañón, los Alpes Suizos, entre otros destinos maravillosos. Google Earth VR se encuentra disponible a través de Steam Store. Solo deberás crear una cuenta si no la tienes. Y de esta manera hacer uso del VR de Google. Además, está disponible gratuitamente para las gafas HTC Vive, para que el usuario pueda explorar desde tesoros arquitectónicos hasta su propio hogar. Google Earth VR tiene semejanza a lo que ofrece StreamView, pero con una gran diferencia. Esta versión permite capturar el entorno a través de cámaras de 360 grados. Y sumándole a esto la realidad virtual, el usuario podrá viajar libremente de la manera que ya hemos mencionado hasta realizar visitas guiadas. No cabe duda que vale la pena disfrutar de esta experiencia que ofrece Google a través de Google Earth VR, ya que tener la oportunidad de volar alrededor del mundo, empleando la realidad virtual, es algo realmente sensacional. Se estima que Google ofrezca más detalles acerca de estas nuevas plataformas, donde estará disponible Google Earth VR el próximo año.